En medio de miles de otros vecinos, arrinconada por las torres que se tomaron en la ciudad, una forma antigua debía aún perdura en Santiago Centro. Solo en esta comuna 20.000 vecinos viven al interior de un cité. Unas 450 construcciones levantadas en su mayoría a comienzos del 1900. Y algunas pocas como esta, luego de terremotos e incendios en un notable estado de conservación. Esta casa fue incendiada. Si me incendió esta casa a mí, sé que montera. Este es el dormitorio. Este es mi dormitorio. Aquí duermo, echo mis huesos en la noche. Mi patio. Más allá del impecable estado del cité de calle Cóndor, vivir la cuarentena en este tipo de construcciones centenarias es especialmente complejo. La icónica estrechez de sus pasillos y la vida social que se estila en ellos en días de confinamiento atrae y ahuyenta. Salen a fumarse un cigarro las señoras afuera y conversamos de plantas, de enfermedades. Tú sabes cómo somos las mujeres. ¿Pero de una casa u otra? No, las juntamos, pero de un metro de diferencia. ¿Ah? Conversamos, pero de un metro de diferencia. No salgo ni a conversar un rato con ellos. Realmente de pasada no me gusta. Porque como soy enfermo crónico no me va a costar con la gente. ¿Estás asustado? No, asustado no, que me quiero cuidar nomás. Pero como dijeron que hay que estar a un metro de distancia y de pronto se juntan mucho, así que no. Aquí casi todos son propietarios y llevan varias décadas compartiendo en esta antigua forma de comunidad. Hace 20 años una mujer joven es quien dirige la administración y el cumplimiento de las normas, reglas y prevenciones que han debido incrementarse, especialmente por la edad de la mayoría de sus residentes. No han venido a visitar ninguna casa, que también eso es un tema, un tema. Las cosas, o sea, la gente que ha venido de la reja, he visto como vecinos vienen de la reja a dejarles las comidas, se las dejan, ellos los recogen y entro. Trato de que los más jóvenes o que vayan a comprar y uno trate de hacer los encargos de todos, porque la gran mayoría de los vecinos son adultos mayores acá. Este martes las medidas de seguridad fueron varios pasos más allá. Equipos de la Municipalidad de Santiago sanitizaban así el pasillo de este tradicional cité de calle Cóndor. Lo mismo sucederá en el resto de estas construcciones que estén emplazadas en el área de cuarentena total. Amonio cuaternario disuelto al 3% es lo que aplicaban los técnicos esta mañana. Un desinfectante que volverá a esparcirse sobre esta superficie durante las próximas semanas. Vamos a estar viniendo del orden de una vez cada 15 días a sanitizarlos mientras dure la pandemia. Asimismo también estamos distribuyéndole mascarillas y guantes a los vecinos. ¿Por qué? Porque según la información que nos ha dado el Servicio de Salud Metropolitano Central, en esta zona en que estamos es donde se han concentrado los contagiados con coronavirus. Y es muy difícil aislarlos porque son casas más bien pequeñas. Tras la sanitización de los ITs ubicados en la zona de cuarentena total, la actividad se extendería al resto de ellos. Pero el alcalde Felipe Alessandri declaró que de momento no están considerados los edificios de departamentos. La capacidad económica de las administraciones de los edificios distintos, muchos de ellos a través de los gastos comunes, pueden solventarla. Nosotros con recursos escasos lo que estamos haciendo es privilegiar a la gente más necesitada de la comuna. Mayor seguridad para circular por estos pasillos y convivir con algo más de tranquilidad. Pero lo que más se extraña aquí es lo mismo que en cualquier departamento o casa. Deseos que Isabel posterga al igual que millones de personas en Chile y el mundo. Ella confinada aquí dentro, en uno de los 400 ITs que siguen latiendo en el centro de Santiago. Gracias por ver el video.